Hola, yo soy Sonia, es de Miami y aquí les estoy dando algunos tips para su decoración. Una de las familias que me pidió asesoría estaba preguntándose qué hacer con el family room y las paredes estaban un poco desgastadas porque es de alto tráfico, un uso familiar muy intenso. Así que eso fue lo que hicimos. Se retiran los muebles. Se cubren los bordes con una cinta de enmascarar o cinta de pintor. Se rezanan las imperfecciones o daños superficiales de la pared. Se cortan los bordes con una brocha previamente a la pasada del rodillo. Se vierte la pintura en una bandeja. Y ahora toma el rodillo y pinta. Se escurre bien el rodillo para que no gotee. Haz la prueba primero en un lado de la pared. Cuando seque la pintura, se retira el papel. La línea Duration Home es la opción perfecta. Por un presupuesto justo y una calidad excelente. Ya viene el primer incluido. Encuentra los productos en una de nuestras más de 4.000 tiendas. Y para tips de pintura, visita sherwinwilliams.com. barra hogar. ¡Suscríbete al canal!